Este domingo no se pierda FUTGOL, el programa más futbolero de la televisión chilena. Los mejores compactos, goles y entrevistas con la visita de Colo Colo a Valparaíso y los partidos de las universidades en Santiago. Este domingo los espero en FUTGOL. Además, lo más destacado del fútbol argentino, las eliminatorias sudamericanas y todas las secciones habituales de FUTGOL. Recuerde, este domingo después de grandes eventos, FUTGOL por Canal 13.